He tenido que picar piedra ahí, he tenido de hacerme el necio, el terco, para ir encontrando espacios, ¿no? Y decirles, oye, hay buenas historias de béisbol. Y luego, pues ya, lo mío fue estarle tocando la puerta, llamando por teléfono a José Ramón durante como un año. Y yo adopté una filosofía muy saludable para mí, que fue, se van a cansar primero ellos que no, que yo. A ver, ¿en algún momento pensaste en Televisa o nunca pensaste en Televisa? Sí, vamos, yo crecí viéndolos a los dos, por supuesto. Sí, porque no tenías, vamos, no tenías preferencia. Admirando lo que hacías tú, lo que hacen ustedes, ¿no? En muchos sentidos. Y empiezo desde Joaquín Capilla y me voy pasando uno tras otro, tras otro, tras otro, pasando por Raúl González, por Ernesto Canto, por Soraya Jiménez. Y ahí rompo el llanto. Porque me acordé de cuando yo era niño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludar. ¡Acelera, güey! 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 Amigos, bienvenidos, todos con Toño. Y hoy, con doble Toño. Porque hoy está un queridísimo amigo y además, todo un personaje. Pues, la verdad es que sí es de la televisión deportiva, pero ya trascendió también y además llega a muchos públicos distintos con el hexatlón. Toño Rosí, que está con nosotros. ¡Tocayo! Toño, Tocayo, no sabes qué gusto. Gracias a ti por invitarme a tu espacio, a tu casa. Y la verdad es que me siento muy honrado y cuando venía para acá, pues me empecé a acordar de tantos años, de todo lo que has hecho en la industria y pues yo te escuchaba cuando era niño y también tú y don Pedro el Mago Septiel y don Jorge Solenaracón. Yo me acordaba en la mañana, Toño, que probablemente mis recuerdos más tempranos, más infantiles, más viejos, sean, escuchándolos ustedes, las comisiones de béisbol de las grandes ligas, antes incluso de las primeras voces que yo pude haber escuchado en el fútbol. Entonces, yo les tengo mucho cariño a la distancia porque con sus voces llenaban mis oídos y llenaban mi imaginación. Y yo creo que también ustedes son responsables de que yo haya elegido este camino. Fíjate que me llama la atención porque, bueno, sabemos de Toño, obviamente, que como cronista de fútbol, de otros deportes también, pero básicamente de fútbol y luego empiezo a enterarme, digo, no ayer, pero más reciente, que tu pasión es el béisbol. Sí, el béisbol es el juego de mi vida, es el juego que jugué, el juego que verdaderamente fue parte de mi infancia, de mi adolescencia. Lo jugué desde los 7 años, yo creo hasta los 17. Y fue el juego que, la primera gran afición que tuve. O sea, yo me recuerdo viéndolos a ustedes, viendo los juegos de los Dodgers, de los Astros, de los años 80, y tratando de llevar mi box score precaria o prehistóricamente, ¿no? Como yo entendía a los 6, 7 años. Entonces, yo anotaba los numeritos y lo que podía anotar. Pero ese fue el primer juego que me metió a mí a la afición por el deporte. Posteriormente el fútbol, ¿no? Con el Mundial de 86 y con otras grandes voces que había. Y luego viendo los domingos, tanto Acción como Deporte B. Grandes programas de tradición. Pero el béisbol ha sido el juego de mi vida. Qué chistoso, ¿no? ¿Pero por qué no te seguiste por el béisbol? No entiendo. Lo que pasa es que, mira, yo tuve la gran oportunidad de conectarme y de entrar a TV Azteca. Y en Azteca, pues, el béisbol no ha sido. No teníamos béisbol. Y, bueno, también siempre he sido gran fanático del fútbol, igual que tú, de los deportes olímpicos, que me encanta el olimpismo. Y la verdad es que José Ramón me llevó por allá. O sea, me dijo, no, te vas a poner... Tampoco me preguntó, ¿no? O sea, me dijo, te vas a poner a reportear fútbol. Y qué bueno. Qué bueno porque me fui por el lado del fútbol muy fuerte, pero yo siempre viendo como aficionado el béisbol. Y digamos que pagando por ir al béisbol, ¿no? O sea, comprando mis boletos para ir al béisbol. Cada vez que podía ir a Estados Unidos o podía ir a Estados Unidos, voy a un juego. Entonces, es el juego porque es la afición por la que pago aún, ¿no? Y ahora un poquito más metido, ¿no? Un poquito más cercano. Sí, en Liga Mexicana. Inclusive acabas de estar en el evento que organizaron del Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas en Monclova. Ahí estuviste. Pero, no, y qué bueno. La verdad, a mí me encanta que... Ahora sí que nos unamos todos para impulsar el béisbol mexicano. Y te digo algo, para mí era muy importante que en Azteca también, pues, le diéramos un espacio. Sí, qué bueno. Yo he tenido que picar piedra ahí. He tenido de hacerme el necio, el terco. Para ir encontrando espacios, ¿no? Y decirles, oye, hay buenas historias de béisbol. Y hay buenos personajes. Y hay mucho que decir del béisbol, tanto mexicano como en Grandes Ligas. Entonces, he tratado de ir haciéndome un espacio ahí. En la radio también trato de que no se nos escapen en las notas del día y es un juego fabuloso. Es un juego fascinante. Pero a ver, a ver, Tocayo, ¿cómo es? Porque normalmente el que se involucra en el béisbol es porque alguien lo toma de la mano y lo lleva. Y desde muy chico. Sí. Si lo quieres tomar ya a los 10 y algo, 20 y algo, ya va a ser difícil. Fíjate que lo mío fue muy orgánico. A mi papá siempre le gustó el fútbol, le gustó el box. Él me llevaba al Estadio Azteca, mi padre. Me llevaba a ver al Atlante contra el América o me llevaba al Estadio Azulgrana o me llevaba a Ciudad Universitaria. Mi papá no fue el que me lleva al béisbol. Yo más bien llevo al béisbol a mi padre. Por ahí de los 7 años le digo, oye, llévame al parque a ver a Diablos y a los Tigres. Y ahí me asomaba ahí al palco y ahí andabas tú arriba. Sí, sí. Entonces, yo soy el que mete a mi papá al béisbol y yo soy el que le levanta la mano y le digo, quiero jugar béisbol. Mi papá no era béisbolero ni mucho menos. Entonces, lo mío fue muy orgánico. Escuchándolos ustedes y escuchando, por supuesto, las transmisiones de los Dodgers de Los Ángeles con Jaime Jarrín, con René Cárdenas, a través de Asir. Yo creo que don Jaime Jarrín fue el que termina de sellar este vínculo mágico que a través de los oídos se me mete el béisbol y yo no me perdía esas transmisiones. Y en esa época, por ahí del 84, 85, estaba nada más y nada menos, y tú lo vas a recordar, como host de la transmisión aquí en México, nada más como enlace de entrada y salida de corte, don Ángel Fernández. Ahí en Asir. Entonces, creo que fue una sola temporada. Entonces, imagínate lo que hacía don Ángel, nada más en la entrada y salida. Magia. Y luego Jarrín narrando. Y luego Jarrín narrando. Sí, sí. Entonces. Y René Cárdenas. Y René Cárdenas también. Sí, sí, sí. Me pasé tardes enteras, doño, entre haciendo la tarea en mi escritorio y escuchando a los Dyers. Y bueno, hace unos cuantos días, no sé cuándo vayamos a ir al aire, pero me tocó mucho también en lo emocional la muerte de Vince Cooley. Claro, por supuesto. Una de las grandes voces del béisbol y de los Dyers. Tocayo narraba a los Dyers de Brooklyn. Sí. Nada más imagínate. 67 años. Exacto. Narrando a los Dyers. Casi siete décadas. Impresionante. Es increíble. Qué cosa. Ojalá que Dios nos dé la posibilidad de hacerlo así. Este cuate narraba a los 90 años. Sí. Y con una clase, con una categoría, con una voz que ya es indisoluble del béisbol. Totalmente. Totalmente. No, no, lo de Vince Cooley. A mí sí me pegó, sinceramente. Sí, a mí también. Me pegó. Pero bueno, Tocayo. Entonces, este es tu pasión, el béisbol. Pero tu camino fue el fútbol primero. Sí. Y entonces, según entiendo, es José Ramón el que, ya nos comentaste que él te dijo por acá, pero José Ramón es como clave en tu carrera. Es clave. Mira, hay dos personajes, digo, hay varios, pero fundamentales, sobre todo para que yo pudiera entrar a este medio. Uno, Carlos Albert. Carlos fue el primero que me dio una oportunidad. Y un día me dice, vente a ayudarme a la radio, a su programa de radio. Él tenía un programa de radio en aquel tiempo. ¿El de Raúl Orbañano? ¿El de Raúl Orbañano? Después. Después. Por ahí del 94, ya Carlos estaba solo y tenía un programa de radio en Radio 13. Y yo era muy, bueno, yo los escuchaba a todos. Yo encendía la radio, soy gran fanático de la radio y la escuchaba desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí, sí. Pasando también por tu programa. Y escuchaba yo a Carlos a la una de la tarde y luego protagonistas con José Ramón a las dos. Entonces, yo estaba muy, cada vez que había un evento público yo trataba de ir. Que si protagonistas lo van a hacer en el Carlos en Charles de San Ángel, iba. Y llevaba mi libro de José Ramón, José Ramón Firo de mi libro. Fan, fan. Sí, sí. Y Carlos hacía también un programa cada lunes en el Tox, en el bar del Tox. Y ahí llevaba futbolistas y yo decía, wow, esto es la radio. Bueno, antes de, antes nada más como referencia ahorita que dijiste Tox. Tú también lo tuviste de gran patrocinador de tu programa. Bueno, con Lalo Trelles. Sí, me acuerdo. Era especialidades deportivas Tox. Pero bueno, perdón. En uno de esos programas, Carlos me ve después de ir, que no fallaba uno. Dice, ¿tú qué haces? Estudio comunicación, tenía 18 años. Ay, ¿por qué no te vienes a ayudar? Me veo que más o menos sabes. Y empecé a ir a Radio 13. Seguía yo estudiando. Y luego es Carlos el que le dice a José Ramón, José Ramón, este chico, échale un vistazo. Y Carlos me lleva un día a TV Azteca. Iban a narrar un partido de fútbol ahí en el estudio. Me presenta con José Ramón. O sea, Carlos fue muy importante en mí. Me abrió la puerta, que era lo más difícil. Y luego, pues ya, lo mío fue estarle tocando la puerta, llamando por teléfono a José Ramón durante como un año. Y yo adopté una filosofía muy saludable para mí, que fue, se van a cansar primero ellos que no. Que yo. Dije, se van a cansar primero ellos, que yo no tengo nada que perder. Tengo 19 años. Estoy estudiando. Estoy estudiando. Claro. Iba como en cuarto semestre. Me quedan como nueve semestres. No, no pasa nada. Y me terminé como que haciendo buena química con una de las secretarias asistentes de José Ramón por teléfono. Tere. Me decía, ay, Toño, no, pues todavía no nos da respuesta, ¿no? Yo, ay, Tere, pues muchas gracias, que estés muy bien. Hasta que un día me dice, ¿qué crees? Ya te va a recibir. No, hombre, pues ya. Ahí cambió la vida. Yo dije, bueno, me van a hacer algunas pruebas. Sí me hicieron dos, tres pruebitas castings. Hasta que un día me dice, llegó, me leyó la cartilla, ¿no? O sea, de buenas no estaba. Me leyó la cartilla, se había peleado con Carlos. Carlos me había dicho, ya no vengas al programa porque si no, José Ramón ya no te va a querer. Yo estaba en el que me recibe, no me recibe. Y me dice, pues ya, aquí estás. Pero aquí Carlos ya no está. O sea, me leyó la cartilla así como diciendo, es de aquí para acá. Me dice, sígueme. Me lleva a la redacción, ahí al sótano, y le dice a Garay, a Enrique, que estaba ahí en ese momento, y a Faitelson. Pónganlo a reportero a fútbol. ¿Ah, sí? Ahí me dejó. Y ahí me quedé. No he salido. Ahí te votó. Ahí me votó. Todos se quedan viendo así. Pero aparte la gran fortuna, Toño, es que te deja el jefe. ¿No? No llegas que, ay, le denle chance al chavo. Me dejó el jefe. Todos volteándose a ver. Bueno, eso fue un 27, 28 de febrero del 96. Y todavía no me sacan. Todavía no me salgo. Qué buena historia. Buenísima historia, Toño. Buenísima, la verdad. A ver, ¿en algún momento pensaste en Televisa o nunca pensaste en Televisa? Sí. Vamos, yo crecí viéndolos a los dos, por supuesto. Sí, porque no tenías, vamos, no tenías preferencia. No, no, y admirando lo que hacías tú, lo que hacen ustedes, ¿no? En muchos sentidos. Y ahí vas de chavo, de niño, ¿no? Después, empecé yo a conectarme también, tal vez, por cierta afinidad con José Ramón y con lo que hacían los protagonistas en los mundiales y el wiriwiri, ¿no? Empiezas también a clavarte. Pero yo nunca dejé de ver la NFL contigo, con Enrique Burak, con Pepe. Y veía el béisbol con ustedes. Y me aventaba todos los programas, los escuchaba a todos, básicamente. Pero se dio lo de Carlos, ¿no? Se dio el tema de Carlos, que además yo siempre lo he admirado muchísimo, una gran persona. Y lo leía yo, además los leía. Los leía en el Reforma, que en aquel tiempo escribía Carlos, escribía José Ramón. Entonces me fui como, me fui acercando más por ese lado, un poco por circunstancia también. Pero sí, muchas veces dije, yo quiero narrar el béisbol, ¿no? Es que es lo que te iba a decir. Sí, por supuesto. La lógica hubiera marcado que hubiera buscado narrar béisbol de grandes ligas, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero ya para ese tiempo me encantaba el fútbol también, ¿eh? Sí, sí, sí. Era súper fan y las revistas y los apuntes y las estadísticas. Entonces ya se fue ahí como que empatando. Y el fútbol, tú sabes que permea y gana de alguna manera la parte noticiosa y mediática, ¿no? Estamos imbuidos por el fútbol por todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para que eche una nota de béisbol se necesita que Juan Soto se vaya a los padres de San Diego. Y vamos hasta el final, hasta el final del programa. La última nota. Sí, la última nota. A ver si entra. Bueno, llegaste ahí, Tocayo, ¿y qué pasó? Empezaste a reportear. Fíjate que todo se dio muy rápido. José Ramón, la verdad es que le estoy eternamente agradecido. Ha sido mi gran maestro. A mí siempre me trató muy bien. Siempre me trató muy bien. Y empiezo a reportear y rápido José Ramón empieza como que a ponerme las primeras pruebas y se las empiezo a entregar bien. Entro en el último día de febrero y al 30 de abril de ese año, ah, se iban a ir todos a los Juegos Olímpicos de Atlanta. Sí. Era el 96. Sí, sí. Estábamos hablando de febrero, marzo. Ya se venían los Juegos Olímpicos de Atlanta. Entonces, José Ramón dice, a ver, voy a necesitar gente que cubra a los que nos vamos. Y entonces, luego, luego, al mes me empiezan a soltar que hasta el noticiero de la sección de deportes de sábado y domingo. Yo aterrado. Aterrado. Espérame tantito. Y el 30 de abril de ese mismo año me dicen, vas a hacer cancha en Ciudad Universitaria. Todavía transmitíamos a los Pumas. Porque era una jornada 30 o 32. Todos los partidos creo que el domingo. Y entonces, pues, faltaba gente. Sí, sí, sí. Y vete a la cancha de Ciudad Universitaria. Yo nunca había hecho cancha. Estaba aterrado. Todavía no tenía ni uniforme de Azteca. Yo dije, ¿cómo voy a ir? Enrique Garay me prestó su saco y bajé a la cancha de Ciudad Universitaria. Y ahí hice mi primera cancha. Y a partir de ese momento como que empezó a caminar un poquito la cosa. Ah, te programan en algunos partidos. Y se vienen los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y me dice, José Ramón, tú te vas a quedar dando los deportes en el noticiero de Javier Alatorre. Yo digo, ¿qué? Yo. No le dije, no estoy listo, pero no estaba listo. Lo hacía fatal. Yo lo hacía fatal. O sea, la verdad es que no sabes ni pararte, ¿no? Ajá. O sea, medio lees, ¿no? Medio sabes las noticias, pero no trae uno la frescura, está uno tieso. Sí, sí, sí. Y me aventé pues todo el mes. Imagínate, a los 20 años con Javier Alatorre, para mí era muy imponente. No, no, no. Como era una tremenda responsabilidad. 20 años. Yo seguía yendo a la escuela. Sí, sí. Y bueno, ahí me quedé y a raíz de eso arrancó todo de forma bastante rápida, bastante acelerada. Y luego, bueno, estás hablando de 96, entonces, ¿cuándo narras por primera vez? Ya para narrar, me empezaron a soltar algunos partidos de primera división A, porque transmitíamos al Pachuca, que estaba todavía en división de ascenso, algún partidillo del Saltillo, que tenía algo que ver con Monterrey, entonces por ahí los metían los partidos. Claro. Bueno, pues de ahí salió Ciña. Ah, sí, de ahí salió Ciña, exacto. Sí, sí, sí. Los pasábamos a las 11 y media de la noche o a las 12 de la noche ya, cuando hay espacio. Me empezaron a soltar esos partidos, pero no, yo hacía cancha. Y me empecé a especializar en cancha. Y José Ramón me agarró para el equipo, digamos su equipo elite, ¿no? Que era José Ramón, con Francisco Javier González, con Roberto Gómez Junco, André Marín. Y me metió ahí, a hacer el segundo de cancha. Entonces empecé yo a viajar en el equipo elite. No, padre, a los partidos buenos. Ahí me quedé un buen rato. Empecé a narrar, me dieron chance ya bien hasta el Mundial del 2002. El de Corea y Japón. Ahí sí pasaron ya varios años. Ahí ya, sí, sí, yo hasta el 2002 empecé a narrar. Antes, déjame acordarme, ¿no? Ahí fue. Ese año me empezó, me soltó a narrar Juegos Olímpicos de Salt Lake City y algunos partidos del Mundial. Gente, Salt Lake, ahorita que mencionas Salt Lake, no recuerdo cómo fue la cobertura de Azteca, pero nosotros fuimos todo un batallón. Sí. O sea, ahí debutó el compayito. Ah, mira, en Salt Lake City. En Salt Lake City. No, nosotros íbamos, creo que seis de talento y otros diez más, ¿no? De técnicos, ingenieros. Siempre, y fuimos pocos, iba todavía Pepe Espinosa. Claro. Pepe, fíjate que a mí me enseñó muchísimo. Ah, antipaso. Me trató muy bien. Yo le aprendí mucho a Pepe en cómo se preparaba, en la pasión que ponía su profesionalismo, su conocimiento profundo del deporte. Yo le tengo una gran admiración y le aprendí mucho a Pepe. Sí, murió, la verdad, de manera muy prematura. Viva Aerobús se convierte en la primera aerolínea oficial de Raiders en México. Esta alianza le dará la oportunidad a sus pasajeros de ganar viajes, experiencias y entradas para asistir a los partidos de Raiders en Las Vegas. La flota más joven de México tendrá un avión con la imagen de Raiders para transmitir la emoción de este deporte en los más de 2.000 vuelos al año que va a realizar. Esta alianza permitirá conectar a sus pasajeros con aquello que más les emociona. Déjate volar con Viva y Raiders. Viva aterriza en el Allegiant Stadium de los Raiders. Así es, Viva Aerobús anunció que se une oficialmente a los Raiders de Las Vegas para convertirse en la primera aerolínea mexicana, en anotar un touchdown y patrocinar a un equipo de fútbol americano. Viva Aerobús opera dos rutas hacia Las Vegas desde Ciudad de México y Monterrey. Esos son aproximadamente 200.000 asientos disponibles al año y la buena noticia es que son al mejor precio. Además, Viva, quien tiene la flota más joven de México, pondrá a volar uno de sus aviones con la imagen de los Raiders. Mantente al pendiente de las redes sociales de Viva porque para los más fans tendrán viajes, experiencias y entradas para los partidos de los Raiders de Las Vegas. Déjate volar con Viva y los Raiders. Oye, pero es que ahorita me acordé, hasta Alejandra Guzmán fue a Sol Exilio. No me digas, a Sol Exilio. Sí, 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 sí. Bueno, llevamos hasta un mini taxi, imagínate. No me digas. Eso fue una cosa de locos. Pero fue la única vez. O sea, las coberturas realmente de Juegos Olímpicos de invierno eran muy reducidas. Eran más compactas. Muy, muy reducidas. Sí, después nos tocó probablemente encontrarnos en Torino. Sí, no, Torino yo no fui. Yo todavía me tocó Torino. Nagano, Nagano sí. Nagano yo no llegué. Y luego de... Ah, pues ya fue, después de Sol Exilio ya fue Torino. Torino, 2006. Sí, sí. Pero estaban padres, me encantaban los Olímpicos de invierno. Padrísimo. Padrísimo, ¿no? Sí, sí. Además, una cosa que es tan lejana para nosotros. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. O sea, el esquiar, el patinaje de hielo. O sea, para nosotros es lejano. Entonces, es espectacular. Muy espectacular. Y otra clase de atletas. También otro tipo como de países con los que no conectamos tanto, tal vez en los mundiales. Muy padre. Muy padre, muy padre. Sí. Y entonces, digamos que Sol Lake, ahí empezaste a narrar ya... Ahí me empezaron a soltar a narrar. Termina el mundial de Japón y Corea. Ahí ya, además, Christian Martinoli, que es mi gran amigo y además somos contemporáneos de la misma generación. Él entra dos años después que yo. A él lo empiezan a soltar a narrar desde el Sidney, desde Sidney 2000. Yo me voy a Sidney 2000, mis primeros Juegos Olímpicos. Christian se queda y él lo empiezan a soltar a narrar desde el 2000. Entonces, él se adelanta en esa parte. Yo empiezo a narrar en el 2002 y ahí empiezo a irme. Después viene algo muy importante para mí, que es yo obtengo una beca para irme a estudiar a Inglaterra, estudiar al extranjero. Y viene un punto crucial en mi vida, que es, ¿qué hago? Me está dando una beca el gobierno británico para estudiar mi maestría. O sea, ya la competí, ya la gané, ¿qué va a pasar? Voy con José Ramón antes de los Juegos de Atenas. ¿Era un año o dos años? Era un año. Un año. Un año. Y yo, José Ramón, pues, obtuve esto. Yo pensé que me iba a decir, bueno, pues, me presentas tu renuncia y nos vemos después. Me dice, no te vas a ir. Digo, no vas a renunciar, te vas a ir y te voy a apoyar. Entonces, de repente dije, ya no tengo una beca, tengo dos becas. Y me mandó y me fui apoyado por José Ramón. Y no solamente me quedé el año en la maestría, después me hizo corresponsal previo al Mundial de Alemania. Me acuerdo perfecto. Y empecé yo a coincidir con Beto Lati allá en Alemania. Entonces, estuvo muy padre. Fue una época muy padre. La de 2004, 2006. Y escribiste algo, escribiste un libro en ese momento. Aproveché mi estancia en Inglaterra, que estudié un NBA en Football Industries, para ir como recapitulando todo lo que aprendía, todo lo que veía de buenas prácticas de la Liga Premier, para algún día poderlo compartir en México. Y escribí un libro que se llama La Isla del Fútbol. Exactamente, La Isla del Fútbol. Que es un viaje por la industria del fútbol británico, un poquito cultural, mercadotecnia, estadios, pubs, música, todo lo que vi. Un pequeño diario de viajes. Y nos fue muy bien, me fue muy bien con el libro. Y por ahí, a mí sí me han gustado leer, sí me han gustado los libros. Entonces, también era una de las cosas que quería hacer. Oye, Tocayo, cuando tú te metes ya en ese mundo de la Premier y de vivir en Inglaterra y de estar, no vas de vacaciones, te vas a establecer ahí, a quedarte, no sé cuánto tiempo te quedaste, dos años. Estuve año y medio en Liverpool y seis meses en Múnich. Dos años. Dos años completos. Dos años completos fuera de tu casa. Te metes en ese mundo de Europa, del fútbol de primer mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de volver a México? O sea, ¿no te quedó la idea de, a lo mejor me quedo allá ya de pico? Esa es la idea, yo creo que de casi todos los estudiantes mexicanos que vamos a hacer un posgrado. La fantasía es, me quedo acá, trabajo para una empresa. O sea, todos mis compañeros querían trabajar para el United, para el Liverpool, para los grandes equipos británicos. Ya cuando estás ahí te empiezas a dar cuenta que, pues, no está tan fácil. No, bueno, claro. Hay desde temas de que primero van los británicos, luego van los europeos comunitarios en ese momento, y después los de la Commonwealth, y ya después, si hay algún chance, pues, entrará alguien que tiene un pasaporte que ni al caso, y además tienen que pedir un permiso, todo lo que implica trabajar en el extranjero. Te empiezas a dar cuenta que no está tan fácil. Y luego te empiezas a dar cuenta, o yo me daba cuenta, de que yo tenía un buen trabajo. Yo tenía un buen trabajo. No, bueno, sin duda. O sea, entonces yo empecé a comparar, dije, pues, acá de empezar de cero. Y además a mí me encanta lo que hago, igual que a ti. O sea, somos storytellers al final. Yo, fíjate, estudiando la maestría me di cuenta, aprendí muchas cosas, una maestría de administración de empresas, pero me di cuenta que eso confirmó y ratificó mi vocación, que es la de ser un contador de historias. Sí, lo que te apasionaba. Me sirve, por supuesto, hasta la fecha, gracias a Dios, que estudié administración y finanzas y todo eso, porque personalmente me sirve muchísimo. Pero al final me di cuenta que soy un storyteller, que lo que me gusta hacer es esto. Entonces son de esos viajes de descubrimiento personal que te permiten afianzar lo que eres. Entonces yo no tuve ninguna duda. Además, yo tenía el compromiso con José Ramón, de ya me apoyaste, ya me hiciste corresponsal, ni modo que no me regrese. Y yo sabía que regresándome iba a ir bien, porque además iba a ser valorado en la empresa. Y así fue. Regresé y fui valorado. Me empezaron a llamar de dirección general para que los apoyara con temas de mercadotecnia, con equipos de fútbol, con monarcas, con otros equipos que teníamos nosotros en cuanto a derechos. Empecé a hacer un poco de marketing deportivo y entre más lo hacía, más me di cuenta de que me encanta contar historias. O sea, seguramente también te gustaba el marketing. Sí, es padre. Pero no es lo mismo. Pero me encanta hacer lo que hacemos. Sí, sí. Me encanta contar historias. Me encanta... Y me encanta desde niño, igual que a ti. Entonces, son vocaciones, ¿no? Sí, es una vocación, sin duda. Y entonces regresas a México. ¿Qué pasa cuando regresas a México? Fíjate, cuando regreso a México, se da la salida de José Ramón después del Mundial de Alemania. José Ramón ya traía algunos temas de salud. Entonces, se ausenta un rato, lo operan. Se ausenta unos meses, entonces queda ahí como que en el limbo el tema. Aparte, José Ramón llevaba treinta y tantos años de liderazgo. No iba a ser fácil la transición. No, bueno, imagínate. No fue nada fácil. No. Entonces, yo llego y de repente, a los dos meses que ya José Ramón lo colocan ya en una posición diferente en la empresa, más tipo asesor, y llega Pablo Latapí. Entonces, bueno, pues todo se cimbró. Todo cambió. Se hicieron... Se subdividió la dirección de otra manera. A mí me mandaron anuncios en la mañana. Dije, bueno, pues, igual que tú. Ahora sé lo que vive Toño de Valdez. A fregarse. Sí, sí, sí. La levantada. Te cambia la vida con las levantadas. Hice todo lo que pude por no estar ahí. Todo lo que pude. Me enfermé muy seguido. Y duré como once meses en ese noticiario hasta que ya pude salir. Y seguí haciendo lo mismo. Seguí narrando partidos de fútbol y más o menos seguí el mismo cauce. Venía a Beijing. Entonces, yo me fui de alguna manera posicionando también mucho en la natación olímpica, en el taekwondo, algo en atletismo. Nos tocaba hacer Juegos Panamericanos también, ¿te acuerdas? Y Beijing es también un parteaguas para mí porque me va muy bien en una transmisión. Y entonces, pues, ahí también como que me posiciono de una forma diferente. Claro, y le llegas a otro público. Porque además en Juegos Olímpicos, que es un poquito como en el Mundial, le llegas a otro público, tocario. Llegas a muchas mujeres, a muchas señoras, a muchos niños. Y la narración seguramente que estás mencionando es la medalla de oro de Memo Pérez. Sí, sí, sí. Que fue un momento muy emotivo, muy especial y muy orgánico. Y esto me lo vas a entender tú porque tú lo has hecho y has narrado a muchos medallas olímpicos mexicanos. Entonces, yo siempre soñé que a mí me tocara poder narrar una medalla de oro. Claro. Porque es algo que en un país como México, Toño, y tú lo sabes, pues no hay muchas medallas de oro. Así es. Son unas cuantas. Y probablemente puedan caer y que no te toquen a ti porque tú estás en otro estadio o porque tú estás narrando el atletismo o la natación. Sí, sí, sí. Donde, pues, no hay tantas medallas de oro para México. Y en el momento en que yo voy viendo cómo va creciendo la jornada, Memo gana la primera pelea por ahí de las ocho y media de la mañana a la hora de Beijing, la segunda como a las doce. Ya cuando empiezo a ver que empieza a hacerse de noche en Beijing, empieza a amanecer en México, que ya está en la final, que ya aseguramos, aunque sea la plata, en el momento en que, aparte, pelea sufridísima, punto de oro, en el momento en el que le levantan la mano, antes de que le levantaran la mano, yo dije, nos la van a hacer los jueces. Ya sabes, es un poquito el victimismo mexicano del llamerito de, nos la van a quitar. En el momento en que le levantan la mano, pues yo en ese momento exploto de júbilo y en ese momento me empiezo a ver a mí mismo, me empiezo a acordar de mí mismo, viendo la televisión y viendo a Raúl González y a Ernesto Canto ganar las medallas de oro en Los Ángeles 84. Yo de niño. Me empiezo a imaginar, como que cerré ese círculo y me empecé a imaginar a los niños que estaban viendo una medalla de oro por primera vez para su país. Y empiezo, en ese momento, a relatar o a recordar a todos los campeones olímpicos mexicanos, que en ese momento creo que eran once. Y empiezo desde Joaquín Capilla y me voy pasando uno tras otro, tras otro, tras otro, pasando por Raúl González, por Ernesto Canto, por Soraya Jiménez. Y ahí rompo en llanto. Porque me acordé de cuando yo era niño. Sí, claro. Y para mí fue como cerrar mi círculo, decir, oye, así como me la narraron hace treinta y tantos años o cuarenta años, ahora yo se la estoy contando a alguien. Entonces, fue como muy emotivo para mí. No, padrísimo. No, no, qué momento, imagínate nada más. Porque además, ya se convirtió, no es solamente el que está contando la historia, sino que se le estabas tú contando al Toño Rosique, niño. Es correcto. Es como cinematográfico. Exacto, exacto. Le estaba yo contando la historia, me la estaba contando a mí mismo de niño, ¿no? Entonces, fue como muy bonito, muy literario, en ese sentido, muy personal. Y además, nunca sabes, nunca sabemos, Toño, porque después hago la reflexión, si algún día en mi vida me va a volver a tocar una medalla de oro. Me han tocado bronces, me han tocado platas, pero oro, pues no sé si me va a tocar a mí. A lo mejor cayó en el fútbol otra vez, y le tocó a Cristian o a quien le toque, ¿no? Entonces, nunca sabes. Totalmente, totalmente. No, no, no. O sea, yo no sé si a ti te pase, pero yo de repente hago una remembranza de cuáles son, o que te preguntan, cuáles son los grandes momentos que te ha tocado narrar. Claro. Y estás hablando de tres o cuatro. Sí, no son, no son, son como la cumbre del Everest, son como ocho miles, ¿no? Exacto, exacto. alcanzar los grandes montañas. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Ana Guevara, campeona del mundo, ¿no? O Valenzuela ganando en Serie Mundial. Claro. O, este, haber estado, bueno, a mí no me tocó narrar, pero estar en el previo del juego de la medalla de oro y estar en el partido de Wembley, ¿no? Pero son momentos increíbles. Sí, y son contados. Y son contados. Y no sabes, además, nada nos garantiza que nos tocará a nosotros y menos estar en el estadio, porque ahora ha cambiado tanto la tecnología y tanto en muchos sentidos la televisión que te puede tocar estar en un estudio. Claro, por supuesto. Es que esa es otra. Estar ahí, ¿no? Estar en el lugar. O sea, tú puedes decir que estuviste en el lugar en donde Memo Pérez ganó la medalla de oro. No, no. ¿Cuánta gente estuvo ahí? Exactamente. O nos tocó a nosotros, a ti y a mí, ver a Michael Phelps. Claro. Narrar sus medallas. Claro. Ver el relevo contra Francia y Jason Leesac ganando ese relevo para que Phelps pudiera ganar otra medalla. O sea, ese tipo de momentos o los récords mundiales de Bolt. Exacto. Que te han tocado. Son los verdaderos, las verdades cumbres de la historia deportiva. Sí. Y ojalá nos toquen más. Fíjate, ahorita que dices de historias, tendría uno que sentarse y ponerse realmente a reflexionar. A mí me tocó transmitir junto con Sonia Larcón la medalla de oro de Ben Johnson que luego le quitaron. Claro, claro. Y ahí está la narración. 1988. Ahí está la narración. Sí, sí, sí. A mí me encanta recuperar narraciones, importar de quién sean y recordar cómo las... Es parte de mi aprendizaje, ¿no? Ver cómo las narraron en 1950 y tantos. Claro. Ver cómo narraban una serie mundial en el 56, el juego perfecto del arce. O esa medalla, esa medalla de Ben Johnson, yo recuerdo si ahí estaba. Ahí estabas tú con Sonia Larcón. Con Sonia. Y es Sonia el que finalmente la narra. Sí, sí, sí. Pero ahí estabas, ¿no? Sí lo recuerdo. Y es muy bonito. Alguna vez hice una pequeña colección que se llamaba Radio Recuerdo, ¿no? Y era nada más recordar puras narraciones antiguas, incluso en otros idiomas. De ver cómo narraron los italianos el penalti ganador de Alemania 2006. O cómo narraron en un pueblo en España, ¿no? Que el Sevilla fue campeón de Europa. Es un arte, es un oficio. Padrísimo. Sí, es muy bonito. No, no, la verdad, padrísimo. Oye, Toño, y luego, bueno, todo esto es pre-hexatlón, pero todavía faltaban unos años para el hexatlón. Sí, vamos, yo me seguí en este camino que hemos sido llevado en paralelo. Pues 2008, se fue Pablo Latapi, entró Nacho Suárez. Somos periodistas, somos reporteros, yo me considero reportero también y sigo haciendo entrevistas y sigo moviéndome. Me seguí haciendo fútbol, me seguí, fuimos a Londres, Copas América, todo más o menos el calendario, ¿no? Más o menos, hasta que, pues, hasta que llega la oportunidad de hexatlón, yo creo. Que es 2017. Un día me habla mi jefe, Rodolfo Ramírez, me dice, oye, te espero mañana, tenemos que ir a ver un proyecto. Me llevan a la oficina del director de Azteca 7 en ese momento. Dicen, mira, no tenemos un gran trailer, ¿no? Aquí hay unas imágenes. Es un reality show deportivo. Te vas a ir 12, te quieres ir 12 semanas a Dominicana. Yo andaba un poquito como, un poquito cansado, ¿no? Como de hacer lo mismo constantemente. Me viene muy bien un momento de mi vida en que yo estaba soltero, 12 semanas a Dominicana, perfecto, es septiembre, regreso en diciembre, antes de la edad, perfecto. Siempre he sido viajero, me acostumbré a vivir fuera también. No fueron 12 semanas, fueron 22. No regresé para diciembre, regresé en febrero y me dijeron, hombre, vas a trabajar cuatro días a la semana, te vas a la playa a los otros tres. Pasaron dos meses, no descansé un día. Y además, pues no le hallábamos porque además la producción del Hexatlón, los creadores de la marca son turcos, es una empresa turca. Los turcos están haciendo muy buena televisión hoy en día, hacen muchas novelas, muchas series. Muchas novelas, sí. Y son muy buenos hacían televisión. Entonces ellos crean el formato de Hexatlón. Bueno, entonces también era un cambio cultural. Era saber cómo nos vamos a entender. En inglés, sí, pero el de allá no habla inglés. Fue toda una experiencia. Y aparte, dar el salto al reality show es otra cosa. Me sirvió muchísimo ser periodista, me sirvió muchísimo ser narrador, pero tuve que empezar a entender cómo se manejaba el reality show, que es un show de emociones. Todos los días alguien está llorando, alguien está eufórico, alguien está enojado, todas las emociones se dan todos los santos días. Para eso se arman los ambientes en un reality show. Sí, sí, sí. Para eso se encierran, digamos. Es correcto. Entonces empezar a manejar estas emociones al principio me afectaban. Yo me compraba también las emociones de los demás. A veces yo también me ponía triste o me enojaba o decían, no es justo. Ya después te empiezas a dar cuenta que es un microcosmos y que afuera el mundo sigue girando. Pero lo que más me llamó la atención es que yo no tenía tan altas expectativas del show, te voy a ser sincero. Yo dije, voy a hacerlo y pues mira, para mí será aprender algo y ganar algo si pega o no pega. Yo nunca pensé que fuera a ser el fenómeno que ha sido. Jamás me lo imaginé. Nada más un día me habló un papá y me dijo, es que no sabes cómo está la gente aquí. Están haciendo hexatlón en las escuelas, están haciendo hexatlón los albañiles. O sea, ¿en serio? Sí. Yo nunca he sido mucho de ver los ratings. Prefiero concentrarme en contar la historia de nuestro oficio. Y después regresé y gente en el aeropuerto y cambió. Es que ahí justamente que es como te decía yo de los Juegos Olímpicos o del Mundial que llegas a otro tipo de público, acá llegaste a un público totalmente diferente. Bueno, no totalmente diferente porque también los que les gusta el deporte de Benexatlón, pero llegaste a otro público. Llegué a otro público. Llegué a las familias mexicanas. Exacto. No sabes la cantidad de adultos mayores, de abuelitos, de abuelitas, de niños, de niñas, que ahora son un público al que tengo yo oportunidad de llegar. No sabes la cantidad de señoras, de abuelitas que se me acercan en la calle, que me dan gracias, que me dan las gracias o que me dicen algo bonito. No estaba yo acostumbrado a llegar ahí. Y me hice muy consciente y muy responsable porque dije, yo todas las noches entro a la casa de las familias mexicanas. Ya no nada más son los señores que ven el fútbol el viernes por la tarde. Ya son niños. Ya tengo que cuidar mucho, mucho lo que digo, los valores que promuevo. Y yo sí me he empeñado en que sea familiar. Me he empeñado. El día que ya no sea familiar, yo creo que yo tengo que dar un paso de costado. Yo sí me he empeñado porque todo el mundo se sienta cómodo viéndolo. Y ya ha sido una experiencia muy bonita. Pero además, a ver, Tocayo, ¿quién se iba a imaginar que iban a durar tantos años? Digo, obviamente, yo también como empresario digo, está funcionando pues otro año y otro año y otro año. Y ya cuántos años llevas? Son cinco años ya. Ya compraste casa en Dominicana. Ya estoy considerando la posibilidad. Pero aparte, son cinco años en los que cada temporada es más larga. Sí. Entonces, empecé con 22 semanas. Nos fuimos a 27, a 31. Y la última fue de 37. Entonces, ya es un momento, oye, ya paso nueve meses de mi vida, los paso en Dominicana, cuatro los paso aquí. Entonces, ya en realidad mi vida está mucho más enfocada ya. Sí. Y además aprendí lo que era verdaderamente el alto rendimiento como comunicador. Que es, tengo que estar listo mañana para narrar 30 carreras y mañana para narrar otras 30. Y van a seguirse multiplicando. La temporada pasada narré aproximadamente 5 mil carreras. No, macho. Entonces, llega un momento en que dices, pues te tienes que cuidar, como te cuidas tú en los Olímpicos, que son muy pesados y que narras muchísimo, o en un mundial de fútbol que son 32, 35 días a tope. Acá son nueve meses. Entonces, he tenido que aprender a funcionar como en alto rendimiento. Fíjate que, digo, todo lo llevo al béisbol, ¿no? Y me figuro mi vida un poco como la de los peloteros. Que siete meses de su vida se tienen que ir a una ciudad, pasan su temporada y luego, pues tienen su casa, Exacto, y regresan a casa. En Phoenix, ¿no? Pero esos siete, ocho meses tienen que estar a tope. Si te lastimas, pues hay un problema. Si no juegas, pues alguien puede ganarte la titularidad. Pues tienes que estar en alto rendimiento. Sí, totalmente. Oye, Tocayo, dime una cosa. El que te digas que trasladarte tantos meses a otro lugar que no sea tu ciudad, independientemente de la chamba, porque ya vimos el éxito del Exacto, pero en la cuestión personal, ¿cómo le hiciste? O sea, te casaste, ya te llevaste a tu familia para allá, ¿cómo le hiciste? Ha sido una gran experiencia de adaptación personal, he aprendido a adaptarme, me reinventé, me reinventó personalmente a los 43 años, empecé a entender que tenía que vivir de otra manera, que tenía que ser más desapegado con las cosas, yo llegué soltero, estar solo también es mucho más complicado, y después se dio que empecé yo a tener una relación y un noviazgo y estuve a la distancia, uno, casi dos años, como novios, Michelle y yo, hasta que tomó una decisión de casarnos y ella lleva ya dos años yéndose conmigo, entonces también hay una implicación familiar, y luego nos tocaron los años de pandemia que no podíamos regresar, bueno, esa es otra, entonces era estar, ni nos movamos, no vaya a ser la de malas que nos contaminemos, entonces sí ha habido un montón de implicaciones personales, de adaptarnos, aprendes a ver el mundo de otra manera, yo he dejado de quejarme de un montón de cosas, he aprendido a entender que casi, casi, casi todo en la vida se puede solucionar con una buena actitud, a mí ya, me dicen, es que está lloviendo, no me importa, yo tengo que narrar lloviendo, y si hace calor, ya no me importa, si hace calor, ya no lo pienso, si me entiendes, y si, no sé, si tienes que llevarte tu comida en un topper, pues te la llevas, ya aprendí a ser muy adaptable, muy flexible, muy maleable, y me ha servido muchísimo. Es que, es que, bueno, para hacer lo que estás haciendo, se necesita, porque, no cualquiera, no cualquiera, toma la decisión de, como dice, desapegarte, de muchas cosas que tienes, pues, podríamos decir, este, esa expresión que muchos utilizan de salirte de tu zona de confort, o de control, ¿no? si bien no es, puede ser de confort, o a veces simplemente, aunque no sea tan cómodo, la puedes controlar, sí, aprendí yo a armar mis pequeñas burbujas de confort, a donde vaya, me sirvió mucho vivir en Europa, me sirvió mucho irme de estudiante, otra cultura, tener que resolver las cosas yo, me acuerdo cuando llegué a vivir a Alemania, yo no hablaba alemán, yo venía a vivir año y medio en Inglaterra, no hablaba alemán, entonces, todo era un reto, desde ir al súper y quiero crema, no, es yogurt, al banco, no entiendo nada, pedir un taxi por teléfono, pues no había Uber, pedir un taxi por teléfono, todo era un tema, tuve que aprender, entonces, ya estoy como muy hecho a que a donde vaya voy a aprender, y tan hecho estoy que hasta ya me pasa por la cabeza, hablo con mi esposa y le digo, es que lo más sencillo va a ser tener un hijo en Dominicana, pues sí, si son nueve meses, es que va a ser más complicado que te vayas para allá, nueve meses, ¿no? Sí, 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 oye, Tocayo, independientemente de Michelle, pero la familia y los amigos, no te desconectaste mucho, me he desconectado muchísimo, Toño, al final, pues sí, tenemos que ir avanzando en la vida y si te vas desconectando, si en algunos casos pues ya no dejan de contar contigo para muchos eventos, cuando vengo los busco, con la familia pues hemos tratado de que viajen, que vayan, que estén con nosotros una o dos semanas, va mi cuñada, va mi cuñado, va mi suegra, han ido mis papás, pero sí, sí te desconectas y me he desconectado incluso hasta lo que pasa aquí en Chamba, hay veces que por más que sigo el fútbol mexicano, pues ya llevo cinco años fuera y pues ya quién es el 27 del Puebla, y luego en el monitor, sí a veces como que ya este don salió, sí leo y sigo, pero no es lo mismo, no es lo mismo, claro, porque aparte no puedo ver todos los juegos, y aparte pues no siempre tengo ganas de llegar a ver los juegos, también, no, a veces que ya llego y pues ya estás cansado, bueno y dime una cosa toca yo, porque no todo es Chamba en la vida, ¿qué haces en Dominicana? ¿qué hacen ahora con tu señora? ¿qué hacen en Dominicana para pasarla bien? Mira, mi esposa es una estupenda cocinera, cocina maravilloso, no hay mucho que hacer, te voy a ser sincero, mira, vivimos en un campo de golf, pero yo lo último que quiero cuando tengo día de descanso es salir al sol, yo ya no quiero sol, entonces no juego golf, al aire libre, lo quiero es aire acondicionado, entonces no juego golf, ¿qué hacemos? mi esposa es regia, entonces prende el asador, ya con el tema este del asador ya como que sientes que estás haciendo familia, cuando hay un buen concierto pues intentamos ir a ver un buen concierto a Santo Domingo o a Punta Cana, vivimos a 40 minutos de la zona hotelera de Punta Cana, de vez en cuando decimos oye, vamos a salirnos de la casa, nos quedamos allá una noche o dos noches y aunque sea vemos turistas, pues sí, claro, aunque sea vemos turistas, además Punta Cana es padrísimo, hay buenos hoteles, hemos pasado los últimos años nuevos allá o vamos a Santo Domingo para que aunque sea tengamos la sensación de ciudad porque mi sensación diaria es de mundo silvestre, es yo voy y voy ahí a la playa virgen, a un río, ahí al medio alodazal a estar con los mosquitos, toda esa sensación de ando de botas todos los días, no tenemos mucho que hacer, no hay mucho que hacer. Y los participantes se vuelven también muy cercanos a ti, ¿a ellos los tratas aparte de o no? Los trato todos los días durante la competencia, ellos están aislados, están en cuenta de él, pero por el mismo tema del aislamiento llegas a generar relaciones mucho más cercanas, de apoyo mutuo, de solidaridad, hemos generado buenos amigos, o sea, hay gente que dice qué buena onda que me crucé con esta persona y hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien o a veces van a la casa, sí, genera relaciones como todo el mundo está fuera de su casa. Exacto. Generas ese tipo de... Exacto, nada más que ellos están, como dices, están aislados, entonces no hay forma de tener... No, no van a mi casa a comer carne, ¿verdad? Exactamente, no puedes hacer una reunión de cuates. No, no, no. Pero bueno, la verdad, es toda una experiencia y ha sido un gran reto que me supongo, me supongo, no vamos a tocar el tema, pero que económicamente pues te ha hecho estar desahogado, ¿no? Te digo que lo veo como... Siempre me figuro como si me hubieran haz de cuenta, yo fuera futbolista y me hubieran dicho, oye, vente a jugar a un país a lo mejor que está lejos, pero que te van a pagar bien, ¿no? Sí, sí, a Rusia. Sí, a Rusia, a Qatar o estos países, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor no sé cuánto va a durar, un año o dos, no sé, pero vamos. Y la verdad es que ha sido una gran experiencia y me ha enriquecido mucho y me han permitido, Toño, delinear y moldear el proyecto, mi personaje. He creado un personaje, además, es un personaje. Yo escribo lo que les digo, yo... Digamos que la parte narrativa la hago yo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa libertad. He tratado de crear un submundo, un microcosmos, ¿no? De darle una mística al hexatlón como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Sí. Entonces, está padre. No, la verdad, o sea, es que el personaje que mencionas, digo, cada quien toma sus decisiones, ¿no? Hay personajes actualmente en la televisión mexicana que son de esos clásicos personajes para que para que te odien, ¿no? Sí, polémicos, controvertidos. Para que te odien, básicamente. Villanos. Villanos. Y tu personaje es mucho más, es muy cercano a la gente, es muy afable, es muy amigable. Muy positivo. Muy positivo. Trato de... Mira, yo me... La primera temporada yo me empecé a hacer preguntas porque estás tanto tiempo grabando y al aire que yo dije, a ver, ¿para qué? Yo voy a narrar en una jornada hay 30 carreras, en un programa, son tres horas. Pues voy a estar repitiendo carrera, carrera, carrera. ¿Qué le puedo dar a la gente? ¿Qué le puedo yo dar? O sea, ¿para qué sirve esto? Y yo empecé a encontrar, a buscar en lo profundo y dije, pues necesito que aunque sea se inspiren, que aunque sea se motiven, que aunque sea, si es posible, aprendan algo o que les sirva de algo al otro día que se van a trabajar a tener vidas complicadas o trabajos difíciles. Entonces empecé a darle esa parte como inspiracional y ahí como que encontré una misión, encontré una misión que cumplir, que es que el que nos esté viendo se quede con algo positivo. Ya hoy en día también luego hay tantos contenidos tan complicados que a veces ya mejor dices, no, ya me entristecí o ya mejor pago la tele, Sí, sí. trato de decir, oye, hay esperanza. Si trabajas duro, si entrenas, si luchas, si te propones un sueño, si eres tenaz, puedes triunfar. Entonces me fui por ese lado, el lado de la inspiración. Sí, está padre la verdad. Y además te gusta escribir. Además me gusta escribir. Fíjate que vi que tienes ahí el libro de Raúl González. sí, viendo Raúl. Y así gané. Ese libro yo lo edité. Yo leí el libro de Raúl y un día lo busqué, le dije, oye Raúl, esta es una joyita, ¿no? ¿Por qué no lo reeditamos y le agregas, le agregamos un par de capítulos de otras cosas que has hecho? Entonces ahorita que lo vi me dio mucho gusto. Tuve mi época como de editor de libros también. Sí, tipazo Raúl. Sí, tipazo y además, bueno, la verdad, imagínate nada más ganar oro y plata en los mismos Juegos Olímpicos. Una atleta descomunal. Exacto, exacto. Difícil encontrar a un atleta, en México por supuesto, pero en realidad en todo el mundo, del tamaño de Raúl, González, algo extraordinario. Les hemos aprendido mucho, ¿no, Toño? A Ernesto Canto, a Raúl, yo soy fanático de los medistas olímpicos mexicanos porque me han enseñado muchas cosas. Sí, yo pienso que que los hemos aprovechado muy poco. Sí. A Ernesto Canto, por ejemplo, en paz descanse, este, híjole, es que de verdad, una mentalidad que tenía Ernesto. Yo no olvido una plática con él, así de cuates, no sé, tomando un café y platicando y cuando estabas ahí y tenías al ruso acá y tenías al italiano acá, ¿qué pensabas? Y decía, lo único que me interesa es que estos dos idiotas no se den cuenta de que me estoy muriendo y no se los voy a demostrar. Sí, claro. O sea, qué carácter, qué personalidad. Qué psicología. Qué psicología. Qué manejo emocional. Exacto. Qué control de la competencia. Sí, sí, sí. Competir es un arte, ¿no? Pero un arte. Temos cuenta de que todo, todo, todo tiene que ver. Fíjate, soy tan fanático de los atletas olímpicos, de los mexicanos, de los medistas, escribí un par de libros que se llaman El Día de mi Vida. Me acuerdo. Y yo les preguntaba lo mismo que tú. Oye, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo te levantaste? ¿Tenías miedo? ¿Dormiste? Porque yo cuando tengo algo muy importante que hacer a veces ni duermo, ¿no? Como cualquier joven que va a enfrentar un examen, ¿no? Y yo quería como sacarme mis miedos de encima. Entonces, entrevisté a Soraya, a Ernesto, a Raúl, a Daniel Aceves, a Víctor Estrada. ¿24 horas cómo fue? Porque si estoy de acuerdo, creo que hay que aprovecharlos más. Hay que aprovecharlos, sin lugar a dudas. Hablando de aprovechar, el Warrior, Carlos Guerrero ahora está, digamos que en... En Survivor. Digamos que es el complemento del exatlón, ¿no? En Azteca. Sí, sí. ¿Te pidió consejo? ¿Platicó contigo? No, fíjate que no, no, no. Se ha dado que cuando yo estoy allá, él está acá. Sí. Y justo cuando yo me estoy yendo, él está llegando. Pero no hubo así como que un tema de, oye, ¿a qué me voy a enfrentar? Él como que llegó y también, también me imagino que él quería descubrir por sí mismo. Yo cuando me fui, fíjate que yo sí le eché una llamada, antes del exatlón había un programa que se llamaba La Isla. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y estuvo Alejandro Lucchini, muy buen conductor. Yo sí le eché una llamada, lo invité a desayunar, le dije, oye, primero que sepas que, bueno, a mí me están llamando, ¿no? ¿Qué puedo saber de esto? Porque yo no sé de esto, yo no sé de RealTis. Me dio muy buenos consejos, ¿eh? Me dio muy buenos consejos, le estaré siempre eternamente agradecido. Desde temas bien prácticos, oye, ¿sabes qué? Lleva tu propia comida, trata de, cuida de enfermarte, es muy fácil enfermarse con el agua, con estas cosas, con los mosquitos. Desde temas muy simples, hasta temas más de, busca tus espacios, busca tu independencia, cuidado con esto, cuidado con aquello. Yo creo que me ayudó muchísimo Lucchini. Tocayo, ahorita que dijiste el día de mi vida, que me parece fascinante el concepto para hacer un libro, fascinante, el día, no el día de tu vida, pero un día en tu vida, en Dominicana, ¿cómo es? Arranco por ahí de las siete, siete y media de la mañana, lo primero que hago es subirme a la bicicleta fija y empezar a pedalear. Tengo que cuidar mucho la voz. Entonces, tú lo sabes, cuando estás narrando constantemente, a veces en las mañanas la voz no te sale tan clara. Entonces, yo me empecé a dar cuenta que cuando yo no hacía ejercicio, todavía eran las diez de la mañana, cuando ya me tengo que subir a la plataforma y empezar a grabar, y yo todavía carraspeaba. Todavía no arrancabas. Todavía no arrancaba y me tardaba unos cuarenta minutos después de la primera, segunda carrera, a que la voz estuviera clara y limpia. Empecé a darme cuenta que haciendo ejercicio en la mañana, sudando, el cuerpo te cambia de temperatura y como que se limpia toda esta parte. Entonces, me tengo que levantar, me subo a la bicicleta fija y luego armé un gimnasio. O sea, compré un gimnasio. Me pongo a hacer algo de pesas y unos cuarenta minutos no más, porque si no, pues ya me agoto y ya no tengo energía para después. Me arreglo y me voy directo. Me tomo un café y me voy directo. Ya una vez en la locación, instalo toda mi mini oficina en mi carpa. Son carpas. Ahí instalo mi computadora, pongo mi música, tengo mi ritual de música para empezar a entrar como en personaje. Ya tengo mi playlist. Y empiezo a ensayar mi discurso. Todo lo escribo yo. Entonces, tengo que pasar mucho tiempo escribiendo y leyendo. Entonces, llego y empiezo a ensayar mi discurso de hoy, por qué van a competir, un poquito las reglas de la competencia. Y salgo a escena por ahí de las 10 de la mañana. Y a partir de ese momento, pues ya empiezas a narrar, narrar, narrar. Son, digamos, dos sesiones de competencia. Una larga, una corta. Una de 19 carreras, una de 13. Y voy terminando, terminas el día hasta que, hasta que completaste el capítulo. Es un poco como telenovela, ¿no? Hasta que acabes el capítulo, sean las 6 de la tarde o las 10 de la noche, tú tienes que acabar el capítulo. Y bueno, si terminé temprano, pues me voy a la casa, me doy un baño, y pues ya llego bastante cansado. No, pues imagínate. Ahí sí ya como bien. Yo me llevo mi lunch todos los días, y ya como, y pues ya lo que quiero es descansar, platicar con mi esposa. Muchas veces mi esposa va a la locación conmigo, y ahí pues está platicado conmigo, o estamos viendo temas de la casa. Así es un día más o menos. Y así son todos los días. Todos los días son así, jornadas de unas 8 o 9 horas. Guau. Últimamente, las últimas dos temporadas, particularmente la última, grabamos mucho de noche. Hemos dejado el tema de grabar de día, para grabar más de noche. Pues es bueno y malo, menos calor, pero más humedad, y además ya a las 2 de la mañana, pues también el cuerpo ya no rinde igual. No, claro. Y luego la levantar el otro día. Sí. Entonces, y la voz también a las 3 de la mañana, pues. Y ya no es igual. Ya no es igual. Sí. Entonces, hay un montón de implicaciones. Por eso te decía que es alto rendimiento. No, no, totalmente. Oye, Tocayo, ¿y a poco graban de lunes a domingo? Descansamos un día a la semana. Grabamos 6. Guau. 6. Un día a la semana descanso, y una vez al mes, yo tengo un par de días para mí. No, pues no. Así como que tú digas. Oye, ¿para qué te cuento? Es como pelotero. Los peloteros juegan todos los días, ¿no? Sí, está cañón. Un día a la semana descansa. Bueno, y en estos años que han pasado, eh, has batallado con la voz así. Sí, claro. Pero seriamente, así de no poder hablar. No, nunca me he quedado así 100% afónico, ajá. Pero hay veces que ya te inflamas. Oye, llevas narrando dos meses seguidos. Sí, y es un momento en que por más que quieras, ya, pues, cerradita, carraspeando. Por fortuna, tengo un gran médico de la voz, el doctor Fermín Subiaur, que es para mí el mejor médico de la voz en este país. Y te enseñan como a los cantantes. Oye, tienes, esto es como de atleta. A ver, ya lo usaste, ahora tienes que hacer el fisio, la fisioterapia. Entonces, tengo que hacer ejercicios de fisioterapia con un, con un aparatito, soplas, agua, burbujeas para que se relaje la cuerda vocal. El día que andas malito, pues, nebulizaciones. Ajá. Y así te la vas llevando. Por fortuna, me hago estudios cada, cada año y no hay ni, ni nódulos, no hay nada. No. Estamos bien. No fumas, no. No fumo, tienes que cuidar lo que comes, ¿no? Tienes que cuidar lo que tomas. No, claro, por supuesto. Porque si no al otro día, pues el reflujo y todo eso. Irritación, reflujo. Sí, olvídate. Sí, vives, como te digo, así como de que, oye, no quiero hacer, fíjate, no quiero hacer nada en Dominicana. Me preguntabas cómo me entretengo. Una vez me picó una mantarraya, porque me fui a la playa. Yo dije, no, no me voy a meter muy profundo, porque pues no voy a hacerla de malas, ¿no? Me metí aquí a la rodilla. Cuando voy saliendo, me pico una mantarraya aquí en el talón. Oh, chido. Bueno, terminé en el hospital, pasé la noche en el hospital, duele que no te la acabas, te paraliza la pierna. No había nadie en la playa. Me fui yo cojeando así hasta el bar. Ahí, ah, ¿qué le pasó, señor? Ay, no, una mantarraya. Empiezan las inyecciones. Entonces, me di cuenta de que pues nuestra chamba es muy sensible, ¿no? Y que si yo me enfermo, paro la producción y la producción son, no sé, 80 personas. Y pues todo tiene un costo, ¿no? No, no, olvídate. No, 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 no. Digo, puede quedar fuera de circulación a lo mejor alguien de audio. Exactamente. Pero no el que narra, ¿no? Yo no me subo a un caballo ya. No, ya no me subo a un caballo. No me subo a un go-kart. Menos una moto, no voy a pesar algo. Hago bici fija. No voy a ser la de masas. sí. Trato de cuidarme al 100% para, pues para que esto fluya, para que esto funcione. Pues sí, porque sí, sí, es una exigencia a tope, toca yo. Sí. Realmente. O sea, uno piensa de repente en Juegos Olímpicos o en Mundiales, pero pues es que eso dura 15 días o dura un mes, pero acá estás hablando de meses y meses y meses, no está fácil. Acá soy el único talento que está allá. Sí. Entonces, pues no es de que tengo un suplente y ya, pues céntrale y me sentí mal. Entonces, por eso también, pero es una experiencia padre. Sí. Vas viendo hasta qué límite puedes llevarte. Oye, Tocayo, y de aquí a cinco años te ves ahí todavía o no? Mira, yo creo que todo, todo tiene un ciclo en la vida. A mí me empiezo a dar cuenta y digo, sí me gustaría, ¿no? Poder hacer época con el programa. Que ya se está haciendo. que ya se está haciendo, pero luego ves programas de grandes artistas mexicanos y dices, bueno, pues hubo quien duró 10, 15, 20 o hasta 30 y tantos años. Y dices, qué padre, ¿no? Generaciones que crecieron con ellos. Exacto. Pero sí me gustaría todavía entregar un poco más. Sí me gustaría entregar un poco más. Ver hacia dónde lo podemos llevar. Ver hacia dónde puede evolucionar. Y me gustaría estar un poco más. Pero creo que también, Toño, el tema familiar va, en algún momento, pues a ser prioritario. Ya no estoy tan joven tampoco. Pero, pero bueno, pero cuando lleguen los hijos, pues todavía, digamos, tienes un colchón. Un colchón de los primeros años. Exactamente. Y la verdad es que no es un buen lugar. Dominicana es un lugar bonito como para que crezcan bebés. Porque pues vives en la naturaleza. Está padre. Bueno, oxígeno, no hay aire libre, alberca. Está padre. Sí, sí. Está padre como para los primeros años. Exactamente. Oye, Tocayo, ya para terminar y agradeciéndote de verdad, nos has hecho un recorrido, la verdad, fabuloso. Gracias. De lo que ha sido una muy, muy buena historia, una gran carrera. en los medios de comunicación, si llegara a presentarse la situación de, oye, viene el Mundial de Fútbol, pero tienes que seguirte acá en el, en el Hexatlón. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En dónde, en dónde te? ¿En dónde me acomodo? ¿En dónde, en dónde están tus, tus, tus máximas pasiones? Digamos. Mira, yo quiero mucho, quiero mucho ya al Hexatlón. Como, han sido cinco años consecutivos, en los que. ¿Qué pasó en el Mundial? ¿En cuál? ¿Cuándo tocó dos mil? No, 18. 18 estábamos fuera de, o sea, el Mundial es en verano. No, no estaba yo en temporada de Hexatlón. Pero este Mundial, que es, me va a tocar en temporada de Hexatlón. Al ser Catar, y va a ser noviembre, diciembre, me va a tocar en temporada de Hexatlón. Entonces, yo voy a ser parte del proyecto del Mundial, pero no voy, pero no voy a estar presencialmente en Catar. Correcto. Entonces, voy a dejar una serie de piezas grabadas y varias cosas, pero yo voy a estar haciendo el Hexatlón en ese momento. Me preguntabas, ¿dónde están mis pasiones? Ahorita la verdad es que yo le tengo mucho cariño al Hexatlón. Creo que es uno de esos programas de una vez en la vida, creo, y por fortuna he hecho ya varios Mundiales. Sí me mueve, sí me toca el corazón, porque yo no me he perdido un Mundial desde Francia en 98. He ido a todos, igual que tú, y tú más. Pero también sé que hay momentos en la vida en los que es un proyecto muy bonito, y un proyecto en donde yo he podido meter mucho la mano, y donde hay un personaje que tiene vida, y que pues... No, y que lo estás disfrutando. Lo estoy disfrutando. Eso es lo más importante, que lo estás disfrutando. Sí, y creo que hace muy bien, creo que hace muy bien. Entonces, bueno, presentaré varias cosas durante el Mundial, pero voy a estar metido al 100% en Hexatlón. Tocayo, muchísimas gracias. Una firma, antes de que te vayas, por favor, de verdad, agradeciéndote que hayas estado acá con el grupo, con todos estos muchachos que seguramente ven el Hexatlón también. Espero, muchachos, espero no. Muchas gracias, Toño, la verdad, por invitarme. Padrísimo desde que me llegó la invitación. Te agradezco muchísimo, en verdad, ¿eh? Eres un referente, te admiro muchísimo. Déjame completar aquí mi firma. Muchísimas gracias. No, la verdad que gracias a profesionales como tú, es que, pues, muchos venimos atrás, tratando de honrar esta profesión, este oficio, y, pues, ahí está tu voz, que por algo lleva tantos años, y con todo tu profesionalismo, todo tu talento, y yo admiro mucho lo que has hecho. Gracias, Tocayo. Y el impulso que le has dado al béisbol, y que es un juego fabuloso. La verdad, tú sabes lo que, lo que a mí me apasiona y lo que yo quiero, el béisbol, ¿no? Y el béisbol mexicano, además. Porque, estarás de acuerdo conmigo, que el béisbol mexicano, de repente, por fuera, y también por dentro, se ha llevado unos trancasos tremendos, ¿no? Sí, la ha sufrido, pero ha sabido batallarle, ¿no? Ha sabido dar la pelea. Y está viviendo buena época ahora. Vive un gran momento el béisbol. El béisbol se está poniendo de moda otra vez. Sí. Tenemos muy buenos estadios, muy buenos peloteros, gente en grandes ligas, y entre más contemos historias, creo que, pues, tendrá que, 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 que optar por ese lugar que merece. Sí. En este pueblo y en este país. Fíjate que hablando de, de, de grandes historias, Joey Meneses, Ajá. Es una gran historia. Es una gran historia. Acá de debutar en grandes ligas, después de pasar 10 años en ligas menores. Esas historias me encantan. Fabulosas. Las de la tenacidad, las de la perseverancia, las de, no quitaron el dedo del renglón y llegas. Es, es el día de su vida, ¿no? Es el día de su vida. El día que le dieron el llamado es, es, imagínate lo que habrá sentido. No, y además pegó home run. Pegó home run en su primer partido. En su primer partido, que ningún mexicano lo había dicho, ¿eh? Ningún mexicano. Qué maravilla. Gracias, Tocayo. Tocayo, muchas gracias. Que siga tu éxito. Igual, que sigan los éxitos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Toño Rosique. Y ya saben, denle la campanita, denle like, y nos saludamos próximamente. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¡Hacen de la huile a quien destina! ¡Hacen de la huile a quien destina! ¡Ya acabó! Morita Digital